Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, aquí estamos Señor tu pueblo para darte gloria a Dios. Te doy gloria, gloria, solo a ti Jesús. 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 Go on. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Oh cuán glorioso eres tu Dios. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gloria a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, démosle la gloria a Dios. Te doy gloria, gloria. Tu pueblo te da gloria, gloria. Hoy te damos gloria, gloria. A ti Jesús, a ti Jesús. Oh, déle la gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre.